Bienvenidos a este canal informativo Noticias Lidia. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. A seis meses de la invasión, ¿cómo impactan las sanciones en Rusia? Las lecciones de una nueva era de conflicto económico. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Hace seis meses Rusia invadió Ucrania. En el campo de batalla tiene lugar un conflicto de desgaste a lo largo de un frente de mil kilómetros y destrucción. Más allá se libera otra lucha, un conflicto económico de una ferocidad y un alcance nunca vistos desde la década de 1940, ya que los países occidentales intentan paralizar la economía rusa de 1,8 billones de dólares con un novedoso arsenal de sanciones. La eficacia de este embargo es clave para el resultado del conflicto de Ucrania, pero también revela mucho sobre la capacidad de las democracias neoliberales para proyectar poder a nivel mundial a finales de la década de 2020 y más allá, incluso contra China. Preocupantemente, hasta ahora el conflicto de sanciones no está yendo tan bien como se esperaba. Desde febrero, Estados Unidos, Europa y sus aliados han desencadenado una aluvión de prohibiciones sin precedentes que afectan a miles de empresas e individuos rusos. La mitad de los 580 mil millones de dólares de las reservas de divisas de Rusia están congelados y la mayoría de sus grandes bancos están aislados del sistema de pagos mundial. Estados Unidos ya no compra petróleo y el embargo europeo entrará en vigor en febrero. Las empresas rusas tienen prohibido comprar insumos desde motores hasta chips. Los oligarcas y funcionarios se enfrentan a prohibiciones de viaje y congelación de activos. El grupo de trabajo estadounidense ha incautado un superyate que podría tener un nuevo Faberge a bordo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de la península de Crimea. Zelensky prometió hacer todo lo posible para recuperar la península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz ha prometido ayuda militar adicional por valor de 500 millones de euros y se espera que este miércoles, Estados Unidos anuncie una nueva ayuda militar de 3 mil millones de dólares a Kiev, la más grande hasta ahora desde el inicio de la invasión. Escuchemos lo que expresaron algunos de los asistentes a la cumbre virtual. Cuando el régimen ruso responsabiliza las sanciones de la crisis alimentaria mundial, está desinformando. Debemos seguir combatiendo la desinformación rusa. Por eso en Canadá vamos a crear un equipo especial que ayude a mejorar nuestra capacidad para monitorizar y descubrir desinformaciones del gobierno ruso y otras patrocinadas estatalmente. La comunidad internacional debe también apostar activamente por la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. Ante este gran reto debemos acelerar el trabajo iniciado en Lugano. Para apoyar este proceso en mi función como presidente del G7 y junto con la Comisión Europea, organizaremos este octubre en Berlín una conferencia de grandes expertos para la reconstrucción. Nunca reconoceremos la anexión rusa de Crimea ni de cualquier otro territorio ucraniano. A la vista del ataque de Putin, debemos seguir ofreciendo a nuestros amigos ucranianos todo el apoyo militar, humanitario, económico y diplomático que necesiten. Nunca reconoceremos la ilegal anexión de Crimea y Sebastopol por la Federación Rusa. Estamos muy preocupados por las violaciones de los derechos humanos en la península de Crimea. Las desapariciones, las torturas, los asesinatos, la persecución de los tártaros de Crimea, la intimidación y encarcelamiento de periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos. Esa es la oscura realidad de la ocupación de Putin. La Unión Europea colaborará incansablemente con las autoridades ucranianas y con nuestros socios para denunciar esas violaciones, pedir cuentas a los responsables y apoyar a las víctimas. Estamos con ustedes. Analizamos esta nueva muestra de apoyo de la Unión Europea a Ucrania con la periodista Beatriz Ríos, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. Beatriz, buenas noches. ¿Qué significa este anuncio hecho por varios líderes mundiales justo cuando están por cumplirse seis meses del inicio de esta guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que es una muestra de apoyo y de renovación del compromiso de la Unión Europea muy importante en un momento particularmente complejo para Europa. Estamos viendo que empiezan a notarse de manera contundente las consecuencias económicas de las sanciones que la Unión Europea impuso contra Rusia. Siete paquetes ya de sanciones. Estamos viendo que Rusia sigue amenazando con cortar el suministro de gas, lo que tendría un importante coste económico para una Unión Europea, que además está viendo una inflación disparada. Por eso la Unión Europea está buscando la forma de mantener, de reforzar su compromiso con Kiev. Esta misma semana, el alto representante para la política exterior y de seguridad común, Josep Borrell, hablaba de la posibilidad de poner en marcha una misión para entrenar a soldados ucranianos. La próxima semana, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir también para discutir la posibilidad de imponer una prohibición de emitir visas a turistas rusos. Una cuestión que, por cierto, divide a los 27 países de la Unión Europea. Y Estonia, un país que tiene una posición bastante dura contra Rusia, pide incluso un octavo paquete de sanciones. Todo esto porque es un momento fundamental para Rusia, porque se cumplen seis meses de la invasión, pero no ha conseguido avanzar en Nicaragua tanto como esperaba para Ucrania, porque es el aniversario de su independencia. Y para la Unión Europea, porque se cumplen seis meses de esa guerra a las puertas y tiene que reforzar su posición. Beatriz, ¿pero hasta dónde llegará el apoyo de la Unión Europea a Kiev en su objetivo de recuperar la península de Crimea? Es difícil decirlo. Como escuchabais antes, tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han insistido en que Crimea es territorio ucraniano. Ni ahora ni nunca estarán dispuestos a reconocer la invasión de Crimea por parte de Rusia. Sin embargo, está por ver qué ocurrirá en el futuro. Lo que hemos visto ha sido una posición también en firme por parte de los líderes europeos de que las condiciones de un potencial acuerdo de paz las tendría que imponer Kiev. Y Ucrania siempre ha mantenido que no estaba dispuesta a ceder su territorio. Para la Unión Europea, aquella invasión de 2014 es el inicio de lo que ahora vemos, una guerra a escala total que lleva ya durando casi seis meses. Pero además supone un ataque a los derechos humanos, al derecho internacional, a la democracia y sobre todo a la integridad territorial. Por eso sería muy difícil que la Unión Europea pudiese aceptar esta invasión. No solo por esto, sino porque además hay que tener en cuenta que no pocos países de la Unión Europea fueron parte de la Unión Soviética, tienen comunidades rusófonas importantes y el propio Kremlin ha amenazado su independencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.